Se lidera con el ejemplo, y evidentemente se lidera con el ejemplo y tú eres un buen ejemplo de lo que estás diciendo. Pero, ¿cómo haces que eso cale hacia abajo? Que todos los que estamos por debajo de ti, y somos también referentes en nuestras áreas dentro de AMIR, también ejemplaricemos ese modelo de liderazgo que tú tienes. Bueno, pues como tú bien dices, yo creo que efectivamente hay que enseñar con el ejemplo. Entonces, creo que es muy importante que cuando da igual el ámbito en el que estés, aunque sea haciendo una presentación, pues que compartas las decisiones. Aunque la gente sepa que al final tienes que tomar tú una última decisión, pues que, oye, estás de acuerdo, por ejemplo, con esta presentación. Es que es muy importante escuchar. Es que es muy importante escuchar. Primero porque aprendes, porque cuando uno escucha, aprende. Yo soy médico, en mi caso particular, yo soy médico, yo no soy publicista, no soy de marketing, no soy de finanzas, entonces, si no escuchas, no aprendes.